Shalom Aleichem Este yo no apunto Breslev Hay una pregunta que mucha gente me hace Un comentario también que la gente me hace Que es ¿Cómo puede ser posible Que hayan dos billones de cristianos Y estén equivocados sobre Jesús El Nuevo Testamento y el cristianismo total No importa que nombre, que título le pongan Cristianismo total Dos billones ¿Cómo puede ser posible que estén equivocados? Creo que es una pregunta fantástica Que merece una respuesta buena Bien Hermanos, hoy es domingo Y los domingos se los dedico a mis hermanos Descendientes de los Anusim ¿Quiénes fueron los Anusim? Fueron aquellos judíos de la península ibérica Que sufrieron y fueron forzados Al cristianismo, a idolatría Bien Ellos fueron perseguidos Y violados Esa es la palabra Anusim Hoy en día le llaman Cripto judíos Judíos marranos Cristianos novos Y tiene varios nombres El punto es que regrese También estoy buscando A mis hermanos de las tribus perdidas Ellos fueron exiliados Primero que nosotros Debido a la idolatría Hoy tienen que regresar Eso es lo que el Eterno quiere Pero sin idolatría Eso es muy importante No importa Que nombre le pongan Como dicen Mono que se viste seda Mono se queda Idolatría Idolatría Hoy pueden y deben regresar Y también a todos mis hermanos de las naciones Que llaman al creador con verdad Esos también son mis hermanos Y lo estoy buscando Pero bueno Una pregunta fantástica ¿Cómo puede ser que dos billones de cristianos estén equivocados? Buena pregunta Por favor Hoy un día especial Quiero que compartan este video A todas sus redes sociales Traigan a gente nueva A este video Encendamos el internet para el creador Quiero invitarlos también A que se suscriban al canal Dejan me gusta este video Y que se unan Al proyecto de la Biblia Estamos estudiando la Biblia hebrea enterita La Biblia hebrea enterita Como le dicen El viejo testamento Lo estamos estudiando en hebreo Traduciéndolo al castellano en vivo A las 8 de la noche Hora de Toronto Donde todo el mundo está invitado A participar En YouTube y en Facebook Para comentar Tienen que estar suscritos Pero es disponible a todo el mundo Suscríbanse al canal Participen en el proyecto Hoy estamos estudiando Primera de Reyes Capítulo creo que 19-20 Y estamos lidiando con Elías el profeta Historia fantástica Y también estamos estudiando Y tratando de terminar El libro de números Ya terminamos Todos los profetas menores Hemos terminado La mayoría de la Torah Y está archivada En YouTube En el canal De Punto Breslef En la sección Que se llama Playlist Si quieren ver Los videos pasados Tenemos de Daniel De Zacarías De Abdias Todos los libros Ya lo hemos Todos esos libros Hemos terminado Y hay muchos otros Veanlos Y únanse al proyecto Así que Clic, clic, clic Ok Este Shabbat Yo estaba Leyendo Este libro Estudiando este libro Que se llama El judío En la edad media Por Jacobo Marcos Jacobo Se llama Jacob Marcos Este señor Nos da la historia De los judíos De la península ibérica La pasamos de cuadritos Mi familia que estaba ahí La pasamos de cuadritos A inquisiciones Toda clase de persecuciones En medio de eso Cruzadas Acusaciones Conversiones forzadas En Portugal Que ahí viene mi familia La gente no tenía La opción De salir O conversión Te convertís O te convertís Si querés matarte Después Allá tú Así estaban Las persecuciones En España Y en Portugal Sur de Italia También La pasamos de pellizquito Bien Salimos corriendo Al mundo nuevo A las Américas Allá nos persiguieron Allá mismo Nos persiguieron La pasamos bien difícil No solo Mi hermano Descendiente De los Anusim Pero también Y ahí viene El número grandote De los dos billones De cristianos Todos No algunos Todititos Incas Mayas Aztecas Y el resto De ahí Fueron forzados De una idolatría A otra De su idolatría Local Al cristianismo Bajo pena Bajo pena De muerte Muchos de ellos Muchísimos De ellos Perecieron Por no querer Aceptar Esta nueva Idolatría En Centroamérica Se dividieron Los indígenas Los mandaron Ya sea A Sudamérica Por ejemplo Perú Y otros A los Estados Unidos Pero Todititos Los indígenas Fueron afectados Los inquisidores Quemaban Sus templos Sus escritos Por eso Por ejemplo Muchos de los Indígenas de México Aunque tenían Mucha escritura Fueron quemadas Sin examinarlo Esa gente Estaba cavernícola Los inquisidores Bien Y en muchas veces Solo le cambiaban El nombre Tengo un chiste Para ustedes Muchas veces Solo le cambiaban El nombre Quiero contarle El chiste Primero Yo me acuerdo Buscando Y buscando Cómo alcanzar A mi hermano Contra una organización Idólatra Cristiana Hebraica Como quieran llamarle En Venezuela Y tenían Este festival Que le cambiaron El nombre Yom Haben Yom Haben Haben Perdón Yom Día Haben El hijo El día del hijo Adivinen Qué festividad Era Navidad Le pusieron Un nombre hebreo A la navidad Yom Haben Ya lo hicieron Kosher No, no lo hicieron Kosher Ay, 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 ay Por ejemplo Y quería decir En el caso De México Tenemos La Virgen De Guadalupe Que era un ídolo Local En México Los inquisidores Vinieron Y le cambiaron El nombre De Virgen De El demonio Es la estatua Local La alabanza De este Ídolo local A Hoy en día Virgen de Guadalupe Mono Que se viste Queda Mono Se queda Así que La cantidad De gente Que cree O que sigue O que profesa O que por lo menos Se creen Que son Dos billones De cristianos La mayoría No cuestiona Siguen Porque su papá Lo hizo Su abuelo Lo hizo Pero si pensaran Un poquito Como lo llamo A hacer Abortarían La razón De la violación Violación De tu antepasado Ya sean Indígenas Sean Judíos Tu antepasado Todititos Fueron Violados No le dieron La opción En Cuba Y yo sé Que lo voy a decir mal Y por favor Escriban aquí abajo El nombre De este indígena En Cuba Attaway Algo así se llamaba Este indígena Un cacique En Cuba Él Rechazó Cristianismo Y lo siguieron Y lo persiguieron Y lo atraparon Y le querían Forzar el cristianismo Y él dijo No Y cuando estaban Por quemarlo Le estaban dando La opción La opción De la inquisición Te horcamos Y después Te quemamos Si Aceptas A Yeshu A Jesús Al cristianismo Si no aceptas Al ídolo de Roma Yeshu Jesús Como quieran llamarle Te quemamos Vivo Si tú lo aceptas Te vamos a horcar Y después Te quemamos El indígena Attaway Creo que se llama Él dijo ¿Dónde van Los buenos cristianos? El inquisidor Orgulloso Le dice Nosotros Los buenos cristianos Vamos al cielo Y le dice Los que no aceptan Jesús ¿Dónde van? Se van al infierno Le dice el inquisidor Este cacique Valiente Que yo miro Dijo Prefiero ir al infierno Que pasar eternidad Con ustedes Y murió Murió quemado Este cacique Y así eran Los fuegos De la inquisición Forzados Quemados Mutilados Violados Pónganle lo que ustedes quieran Lo pasaron de cuadrito Toditito Los indígenas Y hay muchos Descendientes De los indígenas En Latinoamérica Entonces contando La cantidad De cristianos Que se cuentan Que como dije Muchos de ellos Les sería igual Ser budistas Nunca piensan Nunca cuestionan Su fe verdad Así que la cantidad De dos millones Viene de allí De la gente Y sus antepasados Que fueron Violados Una de las cosas Que yo llamo a hacer Es abortar La razón De la violación De tus antepasados Pregunto Comentario interesante Que hay de malo Creer en Jesús De acuerdo A la Biblia hebrea El Mesías De Israel Es un ser humano No un Dios encarnado Viene de Judá David Salomón Del lado paterno Y Jesús No lo fue Su mamá María Casada con José Salió embarazada De otro Por eso Jesús No tiene tribu Jesús no tiene tribu Jesús no cumplió Lo más básico Para ser candidato Mesiánico Ser hijo de Judá David y Salomón Jesús no lo fue Su mamá Casada con José Salió embarazada De otro Jesús Es producto De pecado No hijo de David Eso lo descalificó 120% Como candidato Mesiánico Menos Un Dios encarnado Cualquier otra locura El número Grande De cristianos Hoy en día Dos billones Es los descendientes De los violados Ellos piensan Los cristianos Que se salieron Con la suya Se creen ellos Que salieron con la suya Yo Punto Bresler Buscamos Cómo regresar A nuestros hermanos Todos mis hermanos Que trabajan conmigo Compartiendo estos videos Estamos buscando Cómo deshacer La violación De nuestros hermanos De nuestros familiares De nuestros antepasados Y la forma Que le traemos honra A nuestros antepasados Es abortar A Jesús Que ahora le llaman Yeshúa Antes se llamaba También Yeshúa Pero igual Mono que se viste Seda Mono Se queda No cumplió Como candidato Mesiánico No era ningún Dios encarnado Una mentira De sincronización Idólatra Básicamente Es la misma historia Mitológica Griega También ellos Hicieron Cambios Cambiaron los nombres De sus ídolos Al fin del día El que quiere Que no regresemos Son los hijos De la tiniebla Poniéndolo así En Hablando Como hablamos En Latinoamérica Los hijos del diablo No quiere que regresemos A la senda antigua Pero nuestro papi El dios de Israel Si quiere Regresemos A la senda antigua Lo estamos parando Hay formas de hacerlo Tenemos grupos En Latinoamérica Que estamos formando Donde tú te puedes unir Y construyamos Un futuro mejor Honrando a tus antepasados Compartan este video A Raimundo y Medio Mundo Shalom Aleichem Coltú